¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, bienvenido, bienvenida. Si no me conoces, mi nombre es Juan Gómez y en este canal me he ido a hacer clases de ciclo o clases de spinning para que puedas hacer donde y cuando quieras. Y hoy vamos con una sesión muy veranera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno chicos, chicas, pues nada, vamos a por ello. La sesión de hoy, lo he dicho, una sesión con música muy comercial, música que estoy seguro que conoces. Quiero que observes la gráfica. Tenemos tres bloques bien diferenciados. Una primera parte de activación, un bloque en el medio cortito pero intenso y un bloque final que hablaremos más adelante. En función del color vas a poner más carga o menos carga, ¿vale? Mira, dice así. Este es el momento en el que sales del color azul y metes la carga que introducimos en el color verde. Es una carga cómoda, pero es una carga con la que ya notas que empujas, ¿vale? Venga, vamos a empezar poco a poco. Posiciones en la bici 2. Posición de sentados que es en la que estás y posición de de pie que vamos a hacer ahora. Esta es de prueba. Abre manos. Ponte de pie. Ya. Y en el momento que te pones de pie, tus manos abren a los laterales de la bicicleta. El tronco se inclina un poquito hacia adelante y la cadera permanece atrás, ¿eh? 15 segundos. Tienes que tratar que las rodillas siempre apunten hacia adelante y no las abras ni las cierres. Siempre tienen que ir rectas y paralelas, ¿vale? Siéntate y quita carga. No llevamos ni 5 minutos y ya han sonado 17 canciones. Primer bloque está ambientado en las fiestas de los pueblos, ¿eh? Porque no hay nada más de verano que las fiestas de los pueblos. Amarillo. Vámonos. ¡Guau! El amarillo es una sensación de carga media. Está por encima del verde. Pero es una sensación, perdona, que dices, oye, puedo estar aquí mucho tiempo. Trabajo, pero estoy bien. Oye, hacía mucho que no venía por aquí, ¿eh? Pero aquí estamos de nuevo. Se me ha olvidado lo que era grabar. Saludos para toda la gente que me ve desde España. Y saludos también para toda la gente que me ve desde Sudamérica, ¿eh? La verdad que últimamente el canal está cogiendo mucha fuerza. Y estamos a punto de empezar a hacer las cosas muy, muy en serio ya aquí, ¿eh? 40 segundos. Vamos. Empezamos a mezclar. Con mi sello, con mi marca. Todavía no. ¡Vamos! Algo más de 10 segundos. Venga, ahora cuando nos sentemos hablamos. Sienta a ti y recupera. Bueno, estoy seguro que esta no es tu primera clase. Esta es la clase número 8 que tengo en YouTube. Entonces tengo más. Hay cosas que a lo mejor ya no te digo porque ya se tienen como que medio conocer. A ver, nos ponemos de pie de nuevo. Vamos. Menuda activación, ¿eh? Yo no sé si pedalear o bajarme, echarme un cubata. 1,50. Vamos. Vamos. Como siempre recuerda. Si no lo puedes hacer entero de pie, eres libre de sentarte cuando quieras, ¿eh? Depende de ti. Lo que no se negocia es la carga. Más. Oye, esto dice algo así como... Llorando se fue, ¿no? Más. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando estará, preparando el amor, que un día no supo cuidar. Muy bien. Llorando estará, preparando el amor, que un día no supo cuidar. ¡Sí! Arre corazón, va a estar con media ondipulia. Arre corazón, va a estar presente, un día no supo cuidar. Danza al sol y mar, guardar y un mollar, un amor vais querer encontrar. Llamando estaré, alemán que se... Me aguanto un poquito más. Vamos a por 20 segundos. Aprox. Aprox. Siéntate. Sensaciones un poquito diferentes, ¿eh? Vamos a por una más. Fíjate que en este intervalo, la primera parte es en amarillo, con la segunda parte cambia a naranja. Primera vez en la clase que te lo pido. También en este intervalo vamos a subir la velocidad. Esto va a hacer que sea un poquito más complicado. Si no lo puedes hacer de pie, no te preocupes. Eso sí, lo vamos a empezar todos sentados. ¿Sí? Oye, sube el volumen, como siempre. Vamos a ir mejorando la carga. La misma de antes, amarillo. Carga media. Desde el sitio, empieza, no subas. Aquí, 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 aquí. Sentados, sentados. Es muy largo. Oye, como te he dicho al principio, este primer bloque está dedicado a las fiestas de los pueblos. Porque aquí en España, en verano, hay fiestas en todos los pueblos. Y digamos que es algo como bastante característico, por lo menos a mí me lo parece. Así que si eres de España y tienes pueblo, lo que está a punto de entrar va para ti. Y si no lo eres, no pasa nada, ¿eh? Te va a gustar igual. Chicos, chicas, cuando entre el naranja nos vamos a poner de pie. Pero este naranja, hacerlo de pie es un poco complicado. Si no puedes hacerlo de pie, ya sabes, hazlo sentado. Y ya no lo digo más. Ya lo sabes. De una carga media, vamos a pasar a una carga media alta. Un poquito más. Va, mejora. 10 segundos todavía, ¿eh? Vete calibrando. ¡Madre mía, qué locura! ¡Salta! ¡Salta! Minuto 20 más o menos. Minuto 20 más o menos. ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Mira, para todos vosotros! ¡Para los que no sois de España! ¡Mira, pero lleva aquí! ¡Mira, para todos vosotros! 35 segundos y se acaba, vamos. ¡Mira, para todos vosotros! ¡Mira, para todos vosotros! ¡Mira, para todos vosotros! ¡Vale! ¡Vale! Bloque 1. Superado. Primera recuperación oficial. Bebe agua, sécate un poquito, tú que puedes. Me he olvidado la toalla. Y este momento de la clase está dedicado a bajar pulsaciones. Es muy importante que lo entiendas, es muy importante que entiendas lo que estamos haciendo, lo que toca. Y una vez lo entiendas, le des caña. Lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Oye, vamos a por música un poquito más actual, dejamos atrás ya las fiestas de los pueblos. Y vamos a por esto. Bueno, cuando más o menos vuelvas a estar, lo que te voy a pedir es que con esta carga muy cómoda, aceleres. Y de alguna manera te vayas metiendo en el nuevo ritmo, ¿eh? Aunque es verdad que esta parte va bastante rápida. Venga. Bueno, voy a aprovechar este momento de la clase para lanzar una pregunta. Para vosotros, ¿cuál ha sido la canción del verano 2023? Es decir, la del verano que estamos terminando ahora. Yo tengo mis dudas, ¿eh? La del verano 2022, la tengo clara. Y yo no sé si este verano la misma canción que el año anterior se ha mantenido, ¿eh? Porque es verdad que cuando suena por la calle, es la que realmente revoluciona. Dos intervalos, chicos. Dos intervalos al color naranja con una recuperación muy cortita entre medias de 9 segundos. Lo vamos a hacer de pie. Es un temazo. Es musicón. Así que te dejo que lo disfrutes. Lo que quiero es que pongas una carga que digas, oye, media alta, estoy trabajando, ¿vale? Y que me dejes en comentarios cuál es para ti la canción de este verano. Porque yo para mí, sigue siendo esta. Escucha. Pero no te preocupes. Porque la tenemos versionada, ¿eh? Vuelve a bajar la velocidad. 10 segundos. Y como siempre te digo, espero que estés en una zona, en un cuarto, en una habitación con cascos y puedas meter volumen a esto. Chicos, chicas, naranja. A jugar, vamos. Súper. Súper. ¡Vaya rollito! ¡Vaya rollito! Un poquito más, un poquito más. Vale, mira, recuperación cortita. Recuerda, nueve segundos. Siéntate y quítalo. Ahora. Lo repetimos igual. Misma carga. Para arriba. Vamos. 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 Vamos, vamos. Oye, música que no necesita presentaciones Esto es de Elvis Crespo Y está a punto de mejorar ¿Qué es lo que tienes que hacer si no puedes hacerlo de pie? Vamos Chicos, chicas, 50 segundos, vamos Suave, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besa, besa Suave, besa, besa, besa Suave, besame otra vez Suave, besa Aguanta que la acabas Aguanta que la acabas 25, va Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Es seguro Bésame Es la cosa que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Eh, 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 eh Pequena Eh, vale Recuperación Tres minutos veintipico Uf, qué calor, eh Uf, qué calor, eh Uf, qué calor Uf, qué calor Uf, qué calor Y es que amo siempre que llevas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo mal Oye, este es un buen momento Para que si habéis llegado hasta aquí Que solamente nos queda un bloque Si no lo has hecho ya Te suscribas Si ya estás suscrito No pasa nada Ahí lo que puedes hacer entonces Es dejar un comentario Y si Puedes hacer las dos cosas Pues muchísimo mejor Clase número 8, eh Que tengo subida a YouTube Y como os comentaba antes Bueno, va cogiendo forma esto Último bloque El último bloque Es un poquito más electrónico Vamos a buscar sonidos Un poco más potentes Que nos empujen O que nos ayuden A llegar al final De momento sigue Con esa carga de recuperación Si puedes acelerar La velocidad acelera Y todavía nos quedan Poco más de dos minutos, eh Venga El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y de él te lo he enterado Ya yo necesito otra vez No me besas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llega Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me salo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Bueno, en este segundo bloque Vamos a buscar tres intervalos Al color amarillo Tres intervalos que vamos a hacer A una velocidad alta Pero la carga tiene que ser media ¿Vale? No te pases Ya habrá tiempo más adelante Empezamos a frenar un poquito Velocidad Y algo está a punto de pasar Son intervalos muy cortitos Prácticamente te pones de pie Y te sientas Vamos a por el final, eh Puedes hacerlo Dice así Vete carga Abre manos Vamos Bailando Siéntate y quítalo fuera Muy bien Lo vamos a repetir Igual Vete cargas Abre manos A jugar A jugar De nuevo Fuera Una más Una más la última Y a partir de esto Van a empezar a cambiar cosas Tanto a nivel musical Como a nivel de cargas Vámonos Ya Diez segundos Diez segundos Siéntate Siéntate Quítalo Vale Es aquí Mira la gráfica Naranja 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 con foguito Y naranja con foguito Y se acaba Lo que queda es intenso Pero vamos a hacerlo Si o si Si o si Oye vamos a movernos Carga medio alta Naranja Abre manos Abre manos Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Como a nivel ¡Vamos! 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 ¡Aproximadamente 20 segundos! ¡Eh, poderes! ¡Siéntate y recupera! Bueno, que has notado el cambio, ¿no? ¿Ha visto un poquito la diferencia? Bien. Vamos a hacer otro. El último intervalo de la clase de hoy. Es ancho, es largo. Y es por eso que lo vamos a hacer sentados. Por lo menos la primera parte. Y cuando yo te diga, arriba, vas a meter una cara que digas, oye, aquí sufro de verdad. Y curramos de pie, ¿vale? Vamos a trabajar como ciclistas ahora. Vamos a trabajar sentados con el culete pegado al sillín. Empujando fuerte con las piernas. Y aquí, haciéndonos pequeñitos. ¿Para qué? Para evitar el aire. Eso sería la fricada máxima. El hacerte pequeñito y empujar desde ahí, ¿vale? Créetelo. Todavía no. Vamos a lanzar un pequeño ataque. Pégate a mi rueda. Y vamos juntos, ¿eh? 15 segundos. Suena así. Vete cargas. Desde el sitio naranja. Sube. Dos minutos veinte de escalada. Chupao. ¡Vamos! ¡Vamos! Calor en las piernas, ¿eh? Siéntelo Minuto y medio Un minuto Oye, va a entrar un sonido Que lo va a cambiar todo Este intervalo naranja Acaba en un naranja con Fuguito Y ya sabes lo que significa eso De momento entra la vocal Escucha Vamos a por ello Chicos, chicas, carga alta Lo que puedas Estamos acabando, eh No te dejes nada para luego Todo lo que puedas Muy cortito Cuatro Tres Dos Vámonos Ahí Vamos Medio minuto Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vas a tener una pequeña recuperación Y después de esto hablamos del final Y después de esto hablamos del final Chicos, chicas Siéntate Una pasada, así que sí Millones de gracias por haber llegado hasta aquí, eh Como siempre es un placer estar con vosotros Último intervalo, menos de un minuto Vamos a meter toda la carga que podamos Y con esto ponemos el punto y final a la clase de hoy Preparado, preparada Vamos Ahora sí Ahora sí Solo diez Últimas Siéntate Si señor Enhorabuena Bueno, entrenamiento completado, eh Pedalea cómodo Pedalea suave Bajamos un poquito pulsaciones Mientras despedimos la clase Bueno Pues nada Esta ha sido mi propuesta De mi clase veraniega Nada, vamos a por septiembre Vamos a por un nuevo año Si estás viendo este vídeo más adelante Pues nada Desearte lo mejor Muchas gracias como siempre por acompañarme Por dejarme un poquito Tu feedback Un poquito Bueno, pues decirme que tal apareció la clase Si me ha ido bien, si no Y nada Para mí como siempre Un placer Un placer estar aquí Con vosotros Hoy he sufrido el calor, eh La verdad que Soy de Madrid Y hace un calor en Madrid Ahora en agosto Pero bueno Opción seguir pedaleando Opción para arde pedalear Vamos a estirar un poquito El hombro Brazo derecho por delante Dame el brazo por el otro Bueno, yo ya he montado Un pequeño croma Entonces si me bajo de la bici Para estirar el gemelo El cuádecis y demás Me va a salir del croma Así que te dejo que la hagas por tu cuenta Muchísimas gracias por estar al otro lado Y espero verte en la próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós